Delhi, la capital de la India. Desde mayo del 2001 hasta septiembre del mismo año, el hombre mono se apareció y atacó a decenas de personas a altas horas de la noche. Los que lo vieron de cerca decían que el hombre mono lucía como un mono robótico que medía cerca de un metro y su rostro era más parecido al de un humano que el de un primate. Tenía brillantes ojos rojos y sus garras eran de metal. Eso sí que está raro, ¿verdad? Los reportes del hombre mono dicen que una de las primeras noches que lo vieron atacó a 15 personas en diferentes puntos de la ciudad.